Misterio resuelto para Tino. Este llagarero asturiano acaba de descubrir quién se llevaba los litros y litros de sidra que desaparecían cada noche de su llagar. La primera vez que me di cuenta fue hace un mes y medio. Bueno, esta pipa que ves aquí, un día estaba llena y al día siguiente estaba por la mitad. Y cajes, ¿eh? Cajes de sidra. Yo qué sé, la semana pasada faltaban por lo menos 20. Dispuesto a resolver el caso, instaló unas cámaras de seguridad y cuando descubrió a los cacos, no daba crédito a lo que veía en sus ojos. Los vaques del mi vecín. Entraben por la noche, los vaques, no me digas cómo. Y marchaban con la sidra. Tino ya ha cambiado las cerraduras de su llagar, pero lejos de los conflictos y tras las disculpas de su vecino ganadero, ambos están dispuestos a olvidar lo sucedido. Nada, no pasa nada, hombre. Será por sidra. Bueno, eso sí, ahora él va a darme a mí la misma cantidad de leche, claro. Bueno, que digo yo que a ver qué hacemos con tanta.